Hola amigos, ¿cómo están? Como les dije en el anterior video, mi nombre es Darwin Castro y pues estoy haciendo mi segundo video para llegar hacia ustedes para dejarles saber que en los videos venideros estaré tocando un tema muy personal o muy necesario también que es para el tema de la salud digamos, yo no soy doctor, yo no soy médico en ningún sentido de eso pero yo puedo decirle que en experiencia propia yo viví muchas experiencias de salud más que todo problemas físicos hablando de la columna y eso entonces, ¿cómo yo me recuperé? ¿cómo yo ahora camino bien? ¿cómo ahora estoy libre de operaciones? ¿cómo estoy caminando saludable? ¿y cómo llevo una buena vida de nutrición, ejercicio y buena alimentación? entonces, todo lo que he vivido y lo que puedo contar es basado en vida real o sea, lo que yo viví, nada leído de alguien nada que alguien me haya contado o que yo me trate de sobreponer aquí algo que yo no viví entonces, ese tema me parece interesante tocar para comenzar con toda mi información de video que quiero hacer porque cuando yo estuve un poco mal bastante mal, digamos yo buscaba mucha información lo que es en Google en YouTube y pues, buscaba mucho bastante yo la verdad gasté mucho dinero pero es el tema que yo quiero tocar para que quizás le pueda hacer ahorrar a alguien un dinero o quizás le falte un poquito para llegar ya a donde él quiere para recuperarse quizás no sea tan grave y lo que yo pueda tocar lo pueda ayudar entonces es un tema muy bueno que pueden seguirme si quieren y si les gusta denle like y si les gusta suscribirse o comentar comenten también porque yo soy nuevo ahora pero pretendo llegar a sus corazones si me dan la posibilidad y pues guiarle o quizás ustedes conocen mucho más que yo si me pueden guiar a mí también bienvenido porque yo estoy dispuesto a aprender y para eso estoy haciendo el video porque quiero aprender porque quiero entrenarme porque quiero ser mejor y porque quiero tocar muchos temas tanto como en la salud tanto como en la motivación y tanto también como en el futuro que uno está queriendo tener más adelante gracias recuerden mi nombre es Darwin denle like gracias nos vemos en el próximo video